¿Quieres una sonrisa perfecta pero no quieres utilizar brackets convencionales? El día de hoy vamos a hablar sobre los brackets de zafiro. Comencemos por lo básico. Los brackets de zafiro son brackets que en realidad están hechos de cristal de zafiro. Lo que va a hacer es que sean prácticamente imperceptibles, es decir, invisibles. A diferencia de los brackets metálicos convencionales, la ventaja principal de los brackets de zafiro es que se van a mezclar perfectamente con el color de los dientes. Pero hay más. También este tipo de brackets, ya que van a tener mucha más resistencia, también van a ser mucho más duraderos y resistentes a las manchas. Además, estos brackets van a tener una superficie lisa y pulida y va a hacer que se reduzca la fricción, siendo brackets mucho más cómodos de llevar. Para mantener un buen estado de estos brackets de zafiro, hay que tener una adecuada higiene dental. Usar tu jugatorio, tu pasta dental y lo dental para que de esta manera se mantengan totalmente sanos. Pero además, también es importante de que acudas regularmente a tu ortodoncista para que este pueda llevar adecuadamente tu tratamiento. Y eso es todo por hoy. Espero que esta información haya sido útil para ti. Si te gustó, dale like, compártelo y síguenos para un próximo video.